A continuación, en 7.24, Cultura en Vivo. Expo Taxi es la primera feria internacional de taxi que se hace en Colombia. Este es un evento en el cual le queremos hacer más que todo es un homenaje a los taxistas. Un gremio que creemos que se merece una resignificación, un gremio que está golpeado, un gremio que vemos que la sociedad como tal le da un poco duro. Entonces este es un escenario ideal para que vengan, para que se integren, para que conozcan un poco más de fondo lo que es el taxismo en Colombia. ¿Qué tenemos? Una muestra comercial muy interesante con las principales marcas. Tenemos una muestra de temas familiares para que vengan también los taxistas con sus familias, sus esposas, sus niños. Pueden venir, pueden venir a almorzar, van a tener juegos para los niños. Y tenemos un show espectacular en Tarima. Hoy vamos a tener desde las 4 de la tarde a César Mora. Todos los días vamos a tener a Amador Padilla. Desde el domingo vamos a tener a Camilo Cifuentes en la noche, con su show humorístico y de personajes. Y bueno, esto es una fiesta para los taxistas de Bogotá inicialmente, y que esperamos replicar en todo el país. Estás viendo 724 Cultura en Vivo. Bueno, me vine para la feria de Expo Taxi Internacional, y el primer cliente que me encuentro aquí es a César, con su estupendo carro. César, cuando la gente se sube a tu carro y lo ven de esa manera, ¿qué te dicen? Pues me dicen que muy pocas veces se han subido a un carro así, que ¿por qué lo tengo así? Los dejamos con César y su fabuloso coyote, su carro fantástico. Somos un promedio de 25 carros en su totalidad como tal. Somos un promedio de 15 taxis, el resto en particulares. Nos hemos dedicado a esta goma, pues es una goma muy llamativa, es una goma muy absorbente. Es algo que tú conoces y empiezas a manejarlo, y eso te va llevando, y te va llevando al límite de tener tu carro en las condiciones como los tenemos. Entonces, les trabajamos mucho al tuning, les trabajamos mucho al sonido. Somos uno de los mejores grupos a nivel Bogotá-Colombia en las exhibiciones de tuning y en las competencias de sonido. Es una goma costosa, pero es una goma muy agradable, ¿por qué? Porque es muy gratificante como tal obtener el carro como lo tienen así en este momento, que ustedes lo visualicen y para ustedes es algo muy agradable de ver. ¿Cómo te enteras de la feria? Me entero porque me dieron un cupo para ingresar, una tarjeta. ¿A qué vienes a la feria específico? Vengo a la feria averiguando por los créditos que hay para adquirir un taxi. ¿Actualmente tienes taxi? Soy conductor. ¿Conductor de un taxi? ¿Quieres tener tu propio taxi? Quiero tener mi propio taxi. ¿Qué vas a hacer con la decisión? ¿La tomas con la familia? Con la familia, correctamente, con la familia. Entonces, que se diviertan en la feria. Canal 724. Cultura en vivo.